Y... Bueno mi gente, vengo de regreso del monte del Calvario aquí en el santuario de la Virgen la Milagrosa en el pueblo de Camuy Camuy, Puerto Rico La isla de Lenkantú y jueguen Villar Bueno mi gente, vamos camino a Quebradilla Quebradilla, Puerto Rico Quisiera coger una carretera esta vieja para llegar a Quebradilla pero el GPS me manda por el sitio mejor, verdad? Entonces, yo lo que quiero ver campo pero me tengo que dejar llevar por el GPS, verdad? ya que no conozco nada por aquí y ya los mapas apenas se usan, así que vamos a ver como hacemos para coger una de las carreteras pequeñas de estas de campo y llegar a Quebradillas, verdad? y la idea de esto es también ganar tiempo para hacer un buen video, verdad? un video que valga la pena y que les guste a ustedes así que vamos a ver que carretera por aquí podemos conectar al pueblo de Quebradillas la ciudad de los piratas en el baloncesto superior y del pirata con fresí vamos a seguir y ya mismo vamos a ponerle música a Mister pero vamos a ver en 300 metros, gira a la derecha con dirección a Puerto Rico 482 bueno, billar el GPS pues me está tirando con por la carretera, verdad? principal cuando yo quiero coger una carretera de campo gira a la derecha con dirección a Puerto Rico 482 yo voy a hacer todo lo contrario por aquí, verdad? vamos a hacer todo lo contrario continúa por Puerto Rico 482, un kilómetro y medio muchas gracias Norquita y Toni Ortiz vamos a ir para... Vamos a ir para... Abin Torres, saludos al señor Constantino allá en Junkers, New York también a salud... quiero saludar a Julio Pits Mi amigo Nelson González Juega Villar También quiero saludar A Wilfredo Chiro Vadillo Y a José Varela Varela Juega Villar también De Aguada, Puerto Rico Seguimos los saludos Para José Rodríguez de Massachusetts Y Luis Santiago Robert Rivera y Zulema De Loíza, Puerto Rico Saludos María Rivera y Eduard El Salvadoreño Juega Villar, Don Eduard También quiero saludar A Don Trinidad el Mexicano Trinidad Zambrano A Santos Diodonet de Pasey De parte de Sandra Abenchi Vásquez Mario Rivera de New London Frank Pérez Minerva González Mi amigo Ángel Tirado Saludos Jabel Pizarro Juega Villar Carmen Pagán Santa Guzmán Rosa Prats Está saludada Este... Seguimos los saludos para Wilfredo González Mi amiga María Arrocho También quiero saludar a Tony y a Holgita Holgita Se dice llamar aquí como Victoria Angie Así que... Así que están saludados Tony y a Holgita Victoria Así que... También quiero saludar a mi amiga Miriam Báez Para que no se queje Almacoyazo Juega bien Bueno mi gente Seguimos por aquí Este... A ver hasta donde llego Por esta carretera Yo espero llegar al pueblo de Quebradilla Esa es la idea ¿Verdad? De hacer un video Por estos lugares Que apenas conozco Pero que son bonitos Y que son los lugares que Mis clientes de YouTube Les gusta ver ¿Verdad? Cosas nuevas En diferentes lugares Y por aquí andamos Ya ustedes saben Vamos a buscar Como que hace falta Algo de De Música Mister ¿Verdad? A ver que tenemos aquí VWR Música Mister A ver Música Música Muy buenas tardes, mi gente. Juega a brillar. Música bester. Bueno, mi gente hace una calor, calor de madre. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que esto es... La Isla del Encanto. Aquí a mi izquierda, es lo que necesitamos que la gente... se lleve parte de esa... esa tajada, ¿verdad? es... verdaderamente... música... aquí tenemos... producción productores de leche... de camuy y quebradillas... y... 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 número 2, porque ya consulté el GPS y lo tengo silenciado, así que seguimos transitando por aquí, por la carretera 1.19. Vamos a subir por aquí a ver hasta dónde llega. Yo veo mucho carro bajar, así que por aquí es que va chubito Bayer de Nelo Nelo y Doña Tomasa Pérez. Lugares nuevos, lugares frescos y persiguiendo los carros. ¿Dónde cojan esos carros cojo yo? Aquí lo importante es el video, no perdamos de perspectiva, ¿verdad? Lo que queremos es hacer un buen video. Estamos cerca de la playa, porque de aquí veo, ya ves de aquí se ve el mar, ¿verdad? De esta loma. Muy bonito lugar. Y bastante tráfico en la tarde de hoy, ¿verdad? Ya aquí pues, ya veo que llegamos a la número 2 y por aquí mismo pues nos despedimos mi gente, porque ya lo que nos espera es carretera por ahí para abajo. Y ya la carretera número 2 pues ya la tenemos grabada desde... Creo que hice ese video desde Gamuy hasta Guadilla. Hice un video completo. Así que imagínense. Aquí estamos ya en el cafetal. Y vamos a buscar la intersección para salir y coger la número 2, ¿verdad? Así que mi gente, recuerden siempre, compartan estos lindos videos que hacemos con mucho cariño para ustedes. Bueno mi gente, cogimos ya la número 2. Estamos por aquí cerca de Gamuy. Vamos a llegar a un punto por aquí y aquí tenemos a CTA, Chicago Transit Authority. CTA, CTA, así se llama la... Qué chévere que no hay tapón en el semáforo porque está intermitente. Así deberían estar todos. Yo creo que muchos semáforos en Puerto Rico están de más. Si se ponen intermitentes, la gente se detiene. Y todo el mundo pasa, ¿verdad? Uno, después el otro, del otro y el otro. Cuando usted viene a ver nunca hay tapón. Ya yo me he fijado en esa... Y en Puerto Rico que están más sincronizados más todavía. Así que mi gente pues... Con esto los dejo, se me cuidan, como siempre. Para mí es un placer hacer estos videos. Espero que les gusten. Y recuerden que solo me quedan 100 suscripciones para llegar a las 10.000. En prácticamente un poquitito más de un año. Así que muchas gracias a todos. Se les quiere... Como siempre de parte de este su amigo... Jesús Chujito Valle que se despide por la tarde de hoy. Y... Estamos aquí en la entrada hacia Yeguada. Yeguada de... Esto es... Yo creo que esto es Camujín. Y... Quebradilla. Así que mi gente, gracias otra vez. Los dejo. ¡Chau! Una... Una... Ed живminute. ¡Suscríbete! 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 ¡UScríbete! ¡Suscríbete!